¡Atención! ¡Presentados! ¡Muy buenos días, honorables miembros del jurado calificador! ¡Mi nombre es Jorge Emilio Gallegos, comandante de la Bata de Guerra Leyenda Oro Jotamés! ¡Presentados! Solicito de su autorización para dar inicio con nuestra participación. ¿Alguna otra decisión? ¡Gracias! Esta rutina es dedicada al homenaje a la Bata de Guerra Sigres Blancos del Grupo Cívico Universitario de Roma. ¡Gracias! ¡Por sus respectivos aniversarios! ¡Gracias! ¡Gracias, bebé! ¡Gracias, Renata! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!